¿Cómo te llamas? Taricario, Taricario. ¿El nombre completo? Taricario. Habría extrangulado y enterrado a su esposa debajo de su cama en el distrito de Villa María del Triunfo el pasado 27 de julio. Y aunque después de haber cometido este cruel asesinato se dio a la fuga, efectivos de la Policía Nacional del Perú dieron con el paradero de Marcelo David Cárdenas Faitán en la provincia del Paucar del Sarasara, en Ayacucho, escondido en la casa de unos familiares. En este caso el presunto autor tenía la intención también de fugar hacia Puno, pero a su vez también agentes de esta unidad especializada, de esta dirección especializada, le seguían los pasos y lo tenían controlado. Feliciana Guamán Salas solo tenía 42 años de edad. Cuando su esposo le habría arrebatado la vida. El hermano de la víctima, tras varios días sin noticias de su familiar, decidió ir a buscarla a su casa en el pasaje Santa Rosa de dicho distrito. En ese momento siente un fuerte olor a descomposición. Momento en que encuentra el cadáver bajo la cama, cubierto con unas sábanas. Bajo de la cama estaba removida la tierra, entonces me fui a la comisaría a poner denuncia. Y yo le obligué a que vamos a meter la lámpara, y ahí le descubro que salen sábanas. Salgo de sábanas y ahí estaba el cuerpo. El testimonio del hijo de ambos, un adolescente de 15 años, fue determinante, reconociendo que su padre le confesó el crimen. Tolerancia cero. La orden que he dispuesto a nivel nacional. Cualquier ciudadano que atente contra su pareja, ya sea unión de hecho o vínculo matrimonial, será detenido. Según información propiciada por la familia, la víctima sufría constantes agresiones por parte de su esposo y quería terminar la relación. Como precedente de las agresiones, puso dos denuncias por violencia familiar que no sirvieron para cambiar este triste desenlace. Marcelo David Cárdenas Paitán ya se encuentra en la capital y ha sido derivado a la División de Homicidios de la Dirinqui para continuar con las investigaciones.